La selva oriental del Ecuador La hijita de uno de los victimados Es la compañera de juego de los mismos salvajes La historia de los cinco hombres Y la de sus victimarios Y como mi pequeña hija, Valeria Elliot Llegó a vivir entre ellos Es una historia rara Pero tan verídica como esta película El piloto misionero, Natanael Sen Tomó las fotos de los primeros contactos Con los indios lanceros Cornel Capa, fotógrafo de la revista Life Grabó la historia de la tragedia Y yo, Barry Elliot Saqué las vistas de la vida auca Esta es la historia La república del Ecuador Queda a 5.000 kilómetros al sur de Nueva York Y es una de las naciones de la buena vecindad de la América Latina Quito, su capital Queda directamente al sur Y muy próxima a la línea equinoxial A unos 9.000 pies de elevación sobre los Andes Aquí donde los españoles lucharon Contra el imperio de los incas hasta conquistarlo Cada uno de los cinco Que luego fueron victimados Pasó bastante tiempo antes de entrar en las selvas orientales He aquí sus nombres Rogelio Yuderean Natanael Sen Pedro Fleming Eduardo Maccali Y Jaime Elliot Para llegar a su destino en las bajas selvas tropicales del Amazonas Tuvieron que pasar por la formidable cordillera de los Andes Y no disponían de muchos medios de transporte Había un avión comercial que viajaba una vez por semana O una caravana de mulas que no tenía horario fijo de salida o de llegada O el pequeño bus que se conoce con el nombre de colectivo Cuando Jaime y Pedro estaban por hacer su primer viaje a la selva Escogieron este último como medio de transporte Esta manera de viajar es algo incómoda Como ellos llegaron a saber luego Pero el paisaje es inigualable El camino pasa un páramo en la cordillera Que alcanza una altura de aproximadamente 11.000 pies Y después desciende a 3.500 A medida que va siguiendo las curvas tortuosas Por las quebradas del río Pastaza Uno de los principales tributarios del Amazonas El único camino que existe Fue construido por la compañía petrolera Shell Antes de retirarse esta del Ecuador Al emprender un viaje por este camino Uno no sabe si podrá llegar a su destino Debido a los frecuentes derrumbes U otros inconvenientes No es nada extraño Encontrar que las aguas de un aguacero Se hayan llevado un puente Y que para reemplazar a este Hayan tendido algo provisional al momento sobre la quebrada Lo cual ha de servir hasta que vuelvan a construir un puente nuevo En realidad Hay que ser optimista para cruzar estos puentes Sin embargo El viajero acostumbrado Ha aprendido a hacerlo sin ninguna preocupación Aunque un cruce de estos No hay que hacerlo en todos los viajes El viajero se contenta mucho de encontrarse Sano y salvo al otro lado Cuando le toca hacerlo Después de un feliz cruce Sigue su viaje en el camión de transbordo Que le espera al otro lado Acomodándose en forma maravillosa A los muchos inconvenientes Espera desde luego que no surjan después nuevas dificultades Sin embargo se prepara para cualquier contingencia Como por ejemplo esta de montar una plataforma suspendida en cable Que en el Ecuador llamamos una taradita Para cruzar el abismo sobre el río Pastaza Shell Mera La base de la compañía Shell durante sus exploraciones petroleras en las selvas Pero después abandonada Era la meta de la primera etapa del viaje de los jóvenes Fue en Shell Mera donde Nathanael Seind Había establecido su base para alas de socorro O sea el ministerio de mantener abastecidos mediante transporte aéreo A los centros misioneros entre los indígenas Y solo ellos Que habían servido en las impenetrables selvas Antes de iniciarse los vuelos de alas de socorro Podrían entender y apreciar la manera en la cual Nathanael Había cambiado su anterior manera de vivir Él era muy ingenioso E ideó formas de transportar un poco de todo Por ejemplo Aseguró hojas de aluminio en un armazón suspendido debajo de la avioneta El aluminio les proveía una protección más limpia y duradera Para los techos de sus hogares en la selva Margarita Era una ayuda eficaz y constante en la labor que representaba alas de socorro Además de cuidar a sus tres hijos Encontró tiempo para hacer todas las compras para los misioneros Desde comestibles hasta clavos y tela metálica Ella preparaba también Los envíos por avión Pesando, almacenando Y hasta a veces ayudando a cargarlos Quizá la parte más importante que ella desarrollaba Era cuando mantenía un contacto constante con la radio Con su esposo Mientras volaba en avión Así ella sabía su posición en cualquier momento Pudiendo también comunicar los últimos informes meteorológicos Todos los misioneros en la selva Encontraron que tenían que cuidar a los enfermos Y mantener pequeñas clínicas para ese fin Sentían gratitud hacia Dios por los vuelos del avión Sabiendo que cuando se presentara alguna emergencia Podrían llamar por radio a la base de Xelmera Para que viniera el avión en vuelo especial Para sacar a cualquier enfermo Por ejemplo, se presentó este caso de un niño mordido por una víbora Que hubiera perdido un brazo Si no hubieran podido sacarlo al hospital En un vuelo de socorro Los indios Kichuas Con los cuales trabajaban Jaime, Pedro y Eduardo Conocían la avioneta de Natanael Y no la tenían ningún temor Muchos de ellos ya eran creyentes en Cristo Hasta algunos jíbaros conocidos como los cazadores de cabezas Habían oído el evangelio de labios de Rogelio y de otros Y se habían convertido al Señor En ambas tribus Habían quienes al escuchar el evangelio por primera vez Se dieron cuenta que era la verdad Y siguieron a Cristo Algunos de estos A su vez Han empezado a enseñar la doctrina a otros de su tribu Mientras que otros han servido de intérpretes Para que porciones de la Biblia Sean traducidas a su idioma tan difícil Natanael Era piloto Pero tenía el corazón de misionero Queriendo alcanzar a cuantas tribus nuevas pudieran Era muy ingenioso E inventó una especie de cartucho cilíndrico Asegurado en los soportes del ala de la avioneta Desde el cual podía soltar paracaídas con provisiones Para aquellos centros en la selva Que todavía no tenían pista de aterrizaje Cuando Jaime, Elliot y Betty se casaron Entraron a un lugar llamado Puyupungo Para establecer una nueva base misionera Durante los primeros cinco meses en ese lugar Carecían de pista de aterrizaje Pero Natanael les abastecía por medio de su sistema de paracaídas Por lo general tenía buena puntería Sin embargo, fue lo más natural que cuando tomaron estas vistas cinematógrafas El paracaídas fue a dar un árbol espinoso de limón Por fin, la nueva pista pasó su examen de prueba Y Natanael efectuó su primer aterrizaje Todos se alegraron al ver aterrizar la avioneta Porque quería decir que desde entonces y en adelante Los misioneros podían viajar con más facilidad Y así visitar un mayor número de indígenas de ese sector Había un grupo de indios al cual ningún extraño había podido visitar Y volver a salir con vida Estos eran los Aucas Cierto día cuando Natanael se encontraba en Arajuno Donde vivían Eduardo y Marilu Mascali Eduardo y Natanael resolvieron iniciar una búsqueda por avión Para localizar a los Aucas Porque unos meses antes Los Aucas habían matado a un indio quichua En la misma base misionera Ese día, Natanael y Eduardo volando sobre las selvas Estaban por darse una vuelta y regresar Cuando vieron una casa Esta era una casa de los temibles Aucas Hasta ese día en septiembre de 1955 La posibilidad de localizar y alcanzar a los Aucas Les parecía algo muy remoto Mucho antes de esta fecha Natanael había resuelto el problema de la comunicación Inventando un sistema para bajar un balde Atado a una soga desde el avión hasta la tierra Después aún de alcanzar a bajar el balde con un teléfono Para hablar desde su avión con los misioneros Que estaban en tierra Mientras el avión volaba en círculos a una velocidad reducida El balde descendía al vértice en un cono extendido Y allí permanecía hasta que se fuera el avión No podemos imaginarnos ¿Cómo se le ocurrió a Natanael tal cosa? Hace mucho que los técnicos de aviación tratan de explicar el sistema Pero sin éxito Así que los jóvenes hicieron la prueba efectuando vuelos durante 15 semanas Dejando caer regalos con cintas atadas Para que los indios los encontraran fácilmente Cuando empezaron a bajar los regalos mediante el sistema del balde atado al avión Los indios arreglaron una plataforma para así recibirlos con más facilidad Puede imaginarse el gozo de los jóvenes Cuando un día los indios mandaron de vuelta en el balde un mono tostado En vuelos subsiguientes Los aukas enviaron plumas, peines y hasta un loro vivo Bien animados porque los aukas habían aceptado sus regalos Y que habían mandado de vuelta dádivas de ellos Los jóvenes buscaban constantemente algún lugar donde aterrizar el avión Para que pudieran llevar a cabo su plan Y llegar a encontrarse cara a cara con los aukas Ellos planeaban y oraban constantemente Y cada viaje con el avión hizo su contribución a su escaso conocimiento Acerca de las costumbres y las actitudes de esta gente primitiva Estaban convencidos que el tiempo señalado por Dios Para un encuentro con los aukas había llegado Natanael había explorado toda la región Encontrando una playa en el río Curaray A la cual le pusieron el nombre de Palm Beach Para transportar a los jóvenes con su equipo a dicha playa Natanael tuvo que hacer seis viajes Este es un aterrizaje efectuado por él Y fotografiado por Eduardo Macalli el día 2 de enero No se podrían haber imaginado los jóvenes Cuán valiosas serían estas vistas cinematógrafas en el futuro Desde Xelmera, Margarita mantenía contactos frecuentes con el grupo en la playa Transmitiendo y recibiendo mensajes por un sistema en clave El cual ellos habían inventado anteriormente Para poder guardar el secreto del propósito de los cinco misioneros Hasta que pudieran hacer un contacto inicial con los aukas Los jóvenes esperaban en la playa No habiendo divisado todavía ningún auka Aunque creían que estaban cerca Y probablemente vigilando todo movimiento de los misioneros Mientras hacían su campamento en la playa Una vara con cintas de distintos colores Clavada en la playa por Rogelio Era la señal para los aukas de que estos Eran los mismos hombres que les habían mandado Tantos regalos desde el avión Jaime había prefabricado con su cierre eléctrica Una casita para colocarla en un árbol Y Natanael la había transportado a la playa tabla por tabla Todos trabajaron todo un día para colocarla En un lugar estratégico Para así tener una posición fuerte en caso de ataque Margarita era indispensable Manteniendo contactos radiales con Natanael Mientras realizaba él sus vuelos Y así avisarle de las condiciones meteorológicas Sin estas comunicaciones por radio El programa de vuelos habría sido imposible El viernes 6 de enero de 1956 Después de tres días en la playa Aparecieron tres aukas Al hombre Los jóvenes le pusieron el nombre de Jorge Anteriormente Jaime había aprendido algunas palabras en auka De una mujer que hacía años había abandonado a su tribu Pero naturalmente los aukas y los misioneros no podían entenderse Jorge parecía muy tranquilo Y le encantaba el repelente de insectos Les pidió por señas que le dieran un paseo en el avión A la joven le pusieron el nombre que les parecía el más apropiado El de Dalila Ella estaba fascinada con el avión Y en los momentos cuando no se estaba rascando Frotaba el tejido de la cola del avión con sus manos Natanael les regaló un modelo de avión Que les desconcertó un poco a pesar de estar al parecer encantados con él Por el interés que los niños mostraron en el avión Los jóvenes trataron de hacerles entender cómo hacer una pista de aterrizaje Pero por lo visto ellos no captaron la idea Estas películas de la primera y única entrevista amistosa con los aukas Fueron llevados al día siguiente a la base misionera para salvaguardarlas Los jóvenes mientras tanto esperaban una invitación para visitar al pueblo auka Como se puede apreciar, los aukas estaban completamente tranquilos y amistosos Haciendo señales con las manos Y hablando rápidamente en su propia lengua Que no tiene ningún parecido a los idiomas que se hablan en el oriente ecuatoriano La tarde del viernes se fueron Pero los misioneros esperaban su regreso El domingo al mediodía Natanael transmitió el siguiente mensaje a Margarita Después de divisar desde su avión A un grupo de aukas caminando rumbo a Palm Beach Parece que han de llegar aquí esta tarde Oren por nosotros Este es el día señalado Volveré a llamar a las 4 y 30 Pero al llegar la hora señalada Solo había un prolongado silencio Estas son las últimas páginas del diario que se encontró en Palm Beach Ahora les hablará Cornel Capa Un corresponsal y fotógrafo de la revista internacional Life La revista Life me pidió que investigara lo que había ocurrido en las selvas del Ecuador Tardé 24 horas en llegar desde el centro de Nueva York Hasta Palm Beach en el Ecuador El helicóptero que me llevaba hasta el lugar de la tragedia Piroteado por un oficial de la Marina de los Estados Unidos Descendió en el momento en que la patrulla de rescate Colocaba el último cadáver en una fosa común El avión misionero de color amarillo con sus alas destrozadas La tormenta que vino de repente Y las figuras que se movían en la penumbra Presentaban un ambiente lúbote Los misioneros enlutados Colegas de las víctimas Ayudaron a colocar los cadáveres de sus amigos Y ya apenas identificables En la fosa común Al hacerlo uno de ellos dijo Ya que están sepultados Me siento menos miserable Luego comenzó el viaje de regreso por territorio auca Las canoas sobrecargadas hacían agua con el menor movimiento Yo iba sentado como gallina clueca Protegiendo mis cámaras fotográficas de la lluvia Los soldados del grupo mantenían los dedos en los gatillos de sus rifles en todo momento Hasta que por fin salimos de la zona de peligro En la base misionera en Shell Mera Cinco señoras jóvenes esperaban nuestro regreso Primeramente el mayor Nuremberg del ejército de los Estados Unidos Contó a Margarita la historia desde su punto de vista Mientras Olivia y Bárbara escuchaban Más tarde Todo el grupo se reunió en la cocina de la casa de Margarita Saint Y allí el doctor Johnston del cuerpo de rescate Les narró todos los detalles de la expedición Las caras de las cinco se veían tensas Pero no habían quejas No se compadecían de sí mismos Y bien recuerdo la cara de Esteban Saint Al pasar él por el corredor de la casa No podía haber entendido lo que pasó con su padre Ni tampoco se daba cuenta de la ironía De tener como su único compañero en ese momento Al oro que los salvajes aucas habían regalado a los misioneros La ceremonia que se celebró en memoria de los cinco victimados Fue de lo más sencilla Hubo pocas lágrimas Las cinco viudas más bien cantaron rodeadas de sus hijos Todo es calma en mi alma Regresé a Nueva York Llevando conmigo las fotos tomadas por la víctima Natanael Saint Entre ellas estaban Las últimas películas reveladas de su cámara Que se había rescatado del río Curaray En ellas se veían los tres aucas En esta foto tomada más tarde se ve la cámara El cuaderno de apuntes El anillo de matrimonio Su biblia y el reloj marcando las tres y doce minutos Todos pertenecientes a Natanael Saint Y que cuentan el fin de su vida misionera Para mí, la historia había terminado Sí, para Cornel Capa la historia había terminado Pero la fe de los que quedaron Se expresa cabalmente en las palabras que se encuentran en la tapa del álbum Descansamos en ti Yo regresé a Shandia Donde Jaime y yo habíamos trabajado Para reiniciar mis labores entre los quichuas Gente de todas partes del mundo empezaron a orar por los aucas Y yo también seguí orando Le rogaba que él enviara a alguien que enseñara a los aucas Tal como los cinco jóvenes hubieran querido hacerlo Contarles acerca de Dios que les había creado Y que les amaba porque aún ellos eran dignos de ser salvados por él Hasta yo dije a Dios que estaba dispuesta a ir personalmente Si él así lo quería Pero eso me parecía absurdo Porque si los aucas habían dado muerte a los cinco hombres ¿Quién sería capaz de tener éxito? En realidad yo sabía que Dios podría enviarme Lo que motivaba mi oración Y lo que sucedió en noviembre de 1957 Sirvió para confirmar mi convicción que la oración no se hace en vano Dos mujeres aucas salieron de la tribu para vivir en el pueblo quichua Cerca de donde yo vivía Otra mujer auca, Dayuma Había estado durante un tiempo con Graquel Saint Hermana de Natanael Estas dos habían avisado a Dayuma que su madre vivía aún Y que ella quería que Dayuma volviera a la tribu Después de unos días de reflexión Dayuma resolvió acompañarles Y se fueron juntas Mientras tanto Raquel y yo aguardábamos su regreso Cuando por fin volvieron a Arjuno Nos invitaron a nosotras Incluyendo a mi hija Valeria Que fuéramos a vivir entre los aucas Nosotros y otros habíamos orado que esto sucediera Me vinieron a la mente las palabras de Isaías profeta Porque el Señor Jehová me ayudará Por eso puse mi rostro como un pedernal Y sé que no seré avergonzado Así es que nos fuimos El 6 de octubre de 1958 Dos años después de la muerte de los jóvenes Salimos en viaje hacia el territorio auca Valeria nos acompañaba en una silla Llevada por un indio pichua El largo camino nos llevó por selvas y ríos Pero después de tres días llegamos a Tibano El pueblo auca Por fin los veíamos cara a cara La primera que conocimos fue Dalila Hermana menor de Dayuma La misma que demostró amistad a los cinco misioneros En la playa del Curaray Dos días antes de que fueran victimados Estos con los cuales estaba Eran los mismos que habían matado a los jóvenes ¿Qué les había hecho tan salvaje? Son seres humanos Se ríen, juegan, se bañan Y no demuestran hostilidad alguna Este hombre fue uno de los asesinos Sin embargo tienen sus propias ideas estrictas Acerca del bien y el mal Aunque sean distintas de las nuestras Creen que el matar es malo Y solo lo admiten bajo ciertas circunstancias Algunos de los aucas creían que los cinco misioneros eran caníbales Porque para ellos todo extranjero lo es Se convencieron que los cinco los venían persiguiendo Y era lo más natural, lo noble y lo correcto Que los aucas los mataran Pero Mintaka, Mankamu y Dayuma habían logrado convencerles Que existían extranjeros buenos Que querían vivir entre los aucas Para contarles acerca de un hombre llamado Jesucristo Y que ellos debieran escuchar y aprender de él Así que nos invitaron Los de la tribu dijeron Sí, díganles que vengan No habrá necesidad de matar más Así es que llegamos a vivir entre los aucas Resolvimos desde el principio Que lo mejor sería vivir como ellos Compartir lo que comían Y hacer lo que ellos hacían Los encontramos muy bondadosos Porque a Raquel le dieron lugar donde vivir en una de sus chozas Y a Valeria y a mí nos designaron otra Las cuales mantienen en buenas condiciones En realidad, lo que ellos llaman casa No es nada más que un techo sostenido en palos No hay paredes, ni pisos, ni puertas Y por lo tanto, no hay nada de privado para nadie El problema de la comunicación con los aucas Era uno de los mayores Yo, de mi parte, no podía formular más de dos o tres frases cortas Raquel y yo nunca dejábamos de analizar y clasificar la información lingüística Siempre buscábamos la oportunidad de emplearla verbalmente Poniendo la entonación correcta Y nasalizando las sílabas Tratando así de dominar esta lengua tan difícil Que se hace aún más difícil porque es un idioma sin escritura Imagínense, por ejemplo, lo difícil que es pronunciar una doble B Con la lengua plana y colocada en la parte delantera de la boca Valeria, sin embargo, no tuvo ningún problema en pronunciarla Ella dominaba mejor el idioma con su mente de tres años Y su habilidad de remedar que yo con los archivos lingüísticos La grabadora y mi sistema de estudiar Ella hasta les enseñaba a ellos mediante libros ilustrados Y les demostró cómo usar lápiz para dibujar Este método, aunque sencillo Nos ayudó a entendernos mutuamente Para el niño de la selva La yuca es lo que son las papas y el pan para nosotros en la civilización La emplean en todas las comidas Además de lo que nos traía el avión Nosotros aprendíamos a comer también la yuca Y cualquier otra cosa que los augas nos daban Yo hice el ridículo aprendiendo a hacer oleas de barro Enrollada el barro en la mejor forma posible Pero no podía armarlo simétricamente Era igualmente inepta en preparar la yuca tal como ellos Nunca le escogí el tino Cuando los indios entraban en mis casas Siempre examinaban mis pertenencias Preguntando ¿Qué es esto? ¿Y quién lo hizo? Entonces si no sabe quién lo hizo ¿Cómo lo consiguió? Todo lo que ellos poseen lo tienen que fabricar Y esto de no saber dónde se consigue Les es difícil comprender El mejor día de la semana para nosotros Era cuando llegaba el avión de alas de socorro En el principio no había pista de aterrizaje Pero los pilotos eran expertos en bajar a poca altura Para dejar caer los envíos en sitios descubiertos Por supuesto a veces nos tocaba ir a buscar algún paquete Que no había dado en el planco Se dejaba caer libremente la carne y el correo Pero cosas más frágiles las soltaban en paracaídas Al llegar el avión O Raquel o yo establecíamos contacto radial Inmediatamente con el piloto Al principio nos costó trabajo Comenzar a una muchacha auca Que no era de salir corriendo tras el avión Para atrapar en las manos lo que caía Un bulto de 15 libras Vendría a dar en el suelo como una bala de cañón Por fin se convencieron todos Y quedaban alejados Hasta que todo hubiera caído Cuando Valeria cumplió 4 años Hasta nos llegó una torta por paracaídas Y completa con velitas y hormigas Pero esto no representó ningún inconveniente Para Valeria ni para los niños Que la compartieron con ella Los globos que llegaron juntamente con la torta Permitieron que realizáramos Una verdadera fiesta de cumpleaños Estos niños son los invitados de Valeria Fíjense que han venido llevando vestidos apropiados Después de pocos meses de nuestra llegada Casi todos los aucas habían adquirido ropa Tayuma pasó mucho tiempo en hacerles pantalones Vestidos y palos Hay algunos que llevan siempre puesta su ropa Pero hay otros que la llevan Tan solo cuando se les antoja hacer de extranjeros Es muy probable que hayamos introducido muchas otras cosas Que para los aucas sean desconocidas y desconcertantes Fíjense por ejemplo En cómo se divierte este auca con la rueda de plástico El hula hula Que alguien nos mandó Pronto aprendieron el uso de las tijeras Y muchos me pedían que les cortara el pelo Antes usaban una concha afilada para cortarlo Pero, ¿por qué trabajar tanto si Dicari, mi nombre auta Estaba dispuesta a ser de peluquera? Pocas veces llegan los aucas a contar más de tres Pero Tayuma les explicó que hay siete días en la semana Y que uno de los siete, en especial, es para adorar a Dios Cuando todos se reúnen Ella les cuenta historias sencillas de la Biblia Utilizando ilustraciones y haciendo sus aplicaciones De acuerdo con la vida auca Cuando les enseñó que Jesús dijo Que no debemos matar a otros De inmediato, algunos de los aucas dejaron de hacer lanza Cuando era necesario utilizar una Nos explicaban con mucho cuidado Que era sólo para la cacería Uno de ellos regaló una lanza al piloto Recordándole que era sólo para matar animales Los animales pequeños y los pájaros Se matan con flechas envenenadas Y disparadas por la bodoquera Las puntas de las flechas se meten en el veneno Y después se secan al calor del fogón Para disparar, enredan una pequeña mota de lana de saibo En la flecha, colocándola después en la cerbatana Como se puede imaginar Para disparar la flecha se necesita soplar muy fuerte Pero dentro de 15 o 20 metros La cerbatana es un instrumento mortífero Y el indio raras veces falla Los aucas nos han recibido como a sus propios familiares Compartiendo con nosotras lo que tienen Componiendo el techo de nuestra choza Y juntándose con nosotras Alrededor de la fogata Para conversar amenamente Son los mismos que mataron a Jaime Natanael Rogelio Eduardo Y Pedro Ellos tuvieron sus motivos en hacerlo Pero Dios también tuvo los suyos En haber permitido la tragedia Los cinco le habían pedido que los cuidara Habían confiado en su protección y guía Y habían cantado antes de salir al encuentro con los aucas Nuestro coraza y defensor En ti confiamos En tu nombre marchamos Y descansamos en ti Tuvieron éxito No en llegar a convertir a los aucas Ni siquiera en hablar con ellos de Jesucristo Cuyo nombre los aucas nunca habían oído Pero en realidad los jóvenes tuvieron éxito Porque cumplieron lo que se habían propuesto hacer Obedecer a Dios Tuvieron una fe implícita en su palabra El mundo pasa Y su concupiscencia Mas el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Era esto lo que les motivó La palabra de Dios Y la obediencia a su voluntad Cuando yo fui a vivir con los aucas No podía hacer lo que normalmente hace un misionero No podía predicar la palabra de Dios Ni enseñarla Ni sabía hablarles de Cristo Sin embargo Un día encontré un versículo Dado por el profeta Isaías Vosotros sois mis testigos Dice el Señor Y mi siervo Que yo escogí Para que me conozcáis Y creáis Y entendáis Que yo mismo Soy Descubrí mediante estas palabras Que una parte de ser testigo Es llegar a conocer A Dios Y esto Era lo que yo quería Conocerle Sobre todas las cosas Hay un solo camino Para llegar a conocerle La obediencia Jesús dijo Él que quisiere hacer su voluntad Conocerá Gracias por ver el video Gracias por ver el video